Lo que me duele de Javes es que quien lo marcó para mal, quien le puso este nombre deshonroso, doloroso, el que produce dolor, el que produce sufrimiento fue su madre. Javes se sentía avergonzado, se sentía mal cuando se mencionaba ese nombre, porque él entendía que ese no era su diseño, que ese no era su llamado. Él se decía yo no quiero ser el que produce dolor, sino el que produce alegría, yo no quiero ser el que trae sufrimiento, yo quiero ser el que trae solución, pero como me libero de esta maldición. Y descubrió que la maldición se rompe en Dios, porque hay gente que van donde el que maldice a que lo bendiga, hay gente que van donde los que atan a que lo desaten, gente sufriendo con una brujería y van donde un brujo. Oiga, la maldición se rompe en Dios, ¿está entendiendo? Javes dijo me levantaré, invocaré a Jehová Dios de Israel, eso es lo que nosotros vamos a hacer, vamos ahora a invocar al Dios de Israel. Primera de crónica, primer libro de crónica, capítulo 4, verso 9, cuando lo encuentre diga amén con gozo, repito, primera de crónica, capítulo 4, versículo 9 y 10, si lo encontró grite amén fuerte, leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y decimos amén, escuche lo que dice la Biblia y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes diciendo, por cuanto lo di a luz, ¿en qué? en dolor, por eso le puso Javes, e invocó Javes, ¿a quién? Algunos no me están ayudando a predicar, a mí me gusta que me ayuden, alguien me dice amén, ¿quién me ayuda? E invocó Javes, ¿a quién? Dígalo fuerte, al Dios de Israel, a ese estamos invocando esta noche, amén. Él invocó a Dios diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchara qué, eso va a ser Dios aquí otra vez. Gracias por ese grupo, dije que eso va a ser Dios aquí otra vez. Él dijo, y ensanchara mi territorio y tu mano estuviera qué, conmigo y me librare de qué, del mal, para qué, para que no me dañe y diga conmigo y le otorgó Dios, eso debe de sentirse más fuerte, y le otorgó Dios lo que pidió, otra vez, y le otorgó Dios lo que pidió. Ahora póngase cómodo y aplauda a Dios de nuevo, hágalo. ¿Quién me motiva hoy a predicar esta palabra? Esta palabra te va a bendecir de una manera maravillosa. Cuando el Señor me dio este tema para esta casa, sentí la confirmación del Espíritu. Atiéndame aquí, no se distraigan. Al menos que no sea algo urgente, dígale al que está al lado, no me hable ahora. Me lo dice ahorita. Mira que pasó una mosca, déjala tranquila. Enfócate aquí. Si logra enfocarte aquí, vas a salir bendecido de este lugar. Dale un aplauso a Dios, porque para ti esa palabra. Oiga el tema que voy a ministrar. Levántate y rompe la maldición. Ay Dios, ay, 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 ay. ¿Quién se atreve a decir amén? Lo voy a hacer. Diga conmigo, levántate y rompe la maldición. Te voy a decir algo. Hay maldiciones que otros te van a ayudar a romperla. Y gloria a Dios por los que nos ayudan a romper algunas cosas. Amén. Pero hay otras maldiciones que eres tú que tienes que levantarte. Que eres tú que tienes que tomar la determinación de romperla. Tú tienes que identificar en cuál área el enemigo te está afligiendo la vida. Tú tienes que identificar en qué área el enemigo no te deja avanzar. Identifícala a como hice yo hace muchos años. Yo dije, bueno, en el área de adoración he avanzado. He aprendido a adorar a Dios. He aprendido a invocar la presencia de Dios a tal punto que cuando lo adoro se manifiesta. También me dije, a mí mismo he aprendido a interpretar la palabra. Cuando tomo un pasaje bíblico, Dios me da revelación de ella. Dios me da interpretación de ella. O sea que he crecido en la palabra y en el conocimiento. Hasta ahí va bien. Pero cuando dije en el área económica, dije, no, ahí no he crecido. Ahí se le vaya el gozo alguno. Sí, sí, sí. Cuando analicé el área económica, dije, no, todavía no he avanzado. Todavía estoy en estrechez. Todavía estoy limitado. Porque quiero ir alugado y no puedo por causa de lo económico. Quiero sacar a mi esposa a un buen restaurante y no puedo. Por causa de lo económico. Me quiero comprar unos buenos zapatos y no puedo. Por causa de lo económico. ¿Está aquí la iglesia? Le quiero dar algunas comodidades a mis hijos y no puedo. Porque estoy limitado económicamente. Entonces, analizando mi situación económica, dije, ahí no he crecido. ¿A quién le ha pasado eso? Sea sincero, que a mí me pasó. Sí, porque hay algunos que el enemigo se lo está comiendo vivo. Y ellos dicen, yo estoy bien. Pues yo no estaba bien. Y como estaba oprimido en esa área, tuve que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que pasa? Tuve que hacer como Josué. Que dijo al Señor, necesito que me explique por qué perdí esta guerra. Necesito que me revele, ¿dónde estuvo el problema? Cuando ellos perdieron con una ciudad pequeña, que era la ciudad de Jai. Que ellos creían que iban a ir, como dicen en un dominicano, de robo. Fácil. Uno de sus jefes, del ejército de Josué. Digo, no hombre, no envíe tantos soldados. Con un grupo lo hacemos. Con un grupo lo hacemos. Y Josué le dijo, bueno, pues ve y conquítalas, porque es una ciudad pequeña. Y sucede que la ciudad de Jai lo derrotó a ellos. Y el pueblo de Israel tuvo que salir corriendo. Y algunos murieron en esa batalla. Cuando vienen de esa guerra, escúchame lo que estoy hablando. Cuando el ejército de Josué viene de esa guerra. Le dicen a Josué, no nos fue bien. Perdimos. Tuvimos que salir corriendo. El enemigo nos persiguió. El enemigo nos derrotó. E inclusive algunos murieron en la batalla. Y dijo, Josué, ¿cómo? Y Josué dijo, eso no fue lo que Dios me dijo. ¿Quién dice eso no fue lo que Dios me dijo? Gracias por eso, dos o tres. Escúcheme. Josué dijo, eso no fue lo que Dios me dijo. Dios me dijo, mientras viva nadie te podrá hacer frente. ¿Alguien alaba a Dios? Porque una palabra te hace invencible. Una palabra te da dirección. Una palabra te da enfoque. Una palabra te da determinación. Una palabra te da coraje. Te da valentía. Y Josué dijo, esto no fue lo que Dios me dijo. Dios me dijo que nadie me podrá hacer frente. Todos los días de mi vida. ¿Me motiva a predicar alabando a Dios? ¿Alguien alaba a Dios? Entonces Josué dijo, algo anda mal aquí. Algo anda mal. Y cuando algo anda mal, usted tiene que irse al secreto. A preguntarle a Dios que qué es lo que pasa. Y Josué, un hombre sabio, se postró. Se fue a orar. A buscar dirección. Y a decirle, Señor, revelame qué pasó. ¿Por qué nos derrotaron? ¿Por qué murieron algunos de mis soldados? ¿Por qué tuvimos que salir corriendo? Una ciudad pequeña nos persiguió a nosotros. Cuando nosotros hemos destruido pueblo mayor que esta. ¿Qué pasó? ¿Alabas a Dios? Y ahí Dios les reveló donde estaba el problema. Como te lo va a revelar a ti. A ti. A ti. Agarra eso. Agárralo. Te estoy diciendo que Dios te va a revelar donde que está el problema. Porque el Dios que usted tiene habla. Gracias por ese grupo que me dijo amén. El Dios que usted tiene habla. Responde. Y Jehová le dijo, levántate que el problema está en el pueblo. No fue que yo falté. Fue el pueblo que faltó. Así que busca. Oiga esto. Porque Dios pudo revelarle quién era el problema. Y le dijo, busca el problema y córtalo. Eso vamos a hacer hoy. Vamos a buscar el problema. Gracias por ese grupo que me dijo. Vamos a buscar el problema. Diga, vamos a buscar el problema. Alguien dígame, vamos a buscar el problema. Porque. Y lo vamos a cortar. Dígalo de nuevo. Vamos a buscar el problema. Y lo vamos a cortar. Porque hay gente que sabe que le está yendo mal y siguen corriendo. Le está yendo mal y siguen corriendo. Pare el carro y pregunte. Alaba a Dios. Y mire lo que me gusta de esta historia. Es que Jehová no les revela quién es. Le dice, hay problemas. Búscalo y córtalo. Elimínalo. Porque hasta que tú no lo encuentres. Mi presencia no estará en medio del campamento. Y mientras tú no cortes ese problema. No van a obtener la victoria. Porque el enemigo tiene un derecho legal. Porque hay desobediencia. Cuando hay desobediencia. Tú le das al enemigo derecho legal. ¿Alguien entendió lo que hablé? ¿Quieres sacar al diablo de tu casa? ¿Lo quieres sacar de tu territorio? ¿Lo quieres sacar de tu familia? ¿Lo quieres sacar de tu ministerio? ¿Lo quieres sacar de tu finanza? ¿Lo quieres sacar de tu salud? Cierrale la puerta. Ahí se fueron. ¡Córtalo! Diga conmigo, ¡córtalo! Haga como yo hice un día. Le dije, Satanás. Escúchame. Si te quedó algo de lo que yo tenía. Que era tuyo. Ven a buscarlo. Porque no te quiero por aquí. Ni de visita. Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Dónde están los que dan gloria a Dios? Escúchame. Sí, porque hay creyentes que ellos se convirtieron. Pero el diablo vive visitándolo. No se extrañe. Sí. Ellos se convirtieron. Pero el diablo lo vive visitando. Los demonios lo viven visitando. En la casa, en la cama, en el trabajo, en la calle, en la iglesia. Entonces yo le dije, si te queda algo de lo que yo tenía, que era tuyo, que tenía algunas cosas tuyas, dime que te la voy a entregar. ¿Dónde está lo que me dicen yo también lo voy a entregar? ¿Dónde está lo que me dicen yo también lo voy a entregar? Le dije, si yo tengo, aunque sea una puntilla tuya, ven a buscarla. Que no solo te voy a dar la puntilla, te voy a dar también el martillo para que la pongas en otro lado, que no sea en mi casa. Porque por aquí no te quiero ni de visita. Aquí en mi casa nada más quiero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a los ángeles. Y a los ángeles. Que quieran venir a traer respuesta y a llevar peticiones. Pero yo no concibo un grupo de creyentes que vi al diablo en la cocina. Que sentí un demonio en el techo. Que sentí un demonio en el patio. ¿Usted ha escuchado a los creyentes así? Y sienten al diablo en la cocina, lo sienten en el patio, sienten demonio en el techo. Sienten demonio en los animales y los ángeles. ¿No lo sientes? Mire, si usted quiere sacar al enemigo de su casa, dele lo que usted tiene de él. Porque mientras usted tenga algo que le pertenece, que él siempre se va a estar dando la vuelta por allí. ¿Está aquí la iglesia? ¿Me está entendiendo? Una vez un hermano me dijo, pastor necesito que vaya a hacer una liberación a mi casa. Como era un recién convertido y había que ayudarlo, le dije que sí. Le dije, varón, ¿y qué es lo que tú sientes? Dice, mire, pastor, a veces yo estoy en la sala de mi casa, bebiéndome un cafecito y de repente pasa una sombra negra. Alaba la gloria de Dios. Y de repente estoy acostado en mi cuarto y empiezan a caerse platos en la cocina. Y nosotros vivimos en un tercer nivel de un apartamento. No tenemos gato. No tenemos perro. No hay un terremoto. Y los platos se caen en la cocina. Parece que hay un demonio cocinero por ahí. ¡Alaba a Dios! Y me dice, pero también estoy teniendo muchas pesadillas por las noches. Digo, ah no, pero ese demonio es que vive ahí casi en su casa. Digo, está bien, vamos a ir a liberarla, a la casa. Pero antes de liberar su casa, le dije, varón, te quiero hacer un par de preguntas. Por el espíritu entiendo que posiblemente tú tengas algo que necesita entregar. Y por eso el enemigo te está visitando tanto. Y le digo, ¿tienes tú por ahí algún cuadro de algún, de algún Dios pagano de esos que tú servías cuando estabas en el mundo? ¿Alguna imagen? Me dice, no, no tengo. Digo, ¿qué? ¿Tienes tú por ahí algún libro de esos que tú usabas que no son el libro de la Biblia? ¿Algunos libros de esos extraños que tú tenías? Me dice, creo que tengo un par de libros. Digo, tráemelo. Ahí viene con una caja de libros. Cuando agarro uno, libro para interpretar sueños. Para leer la mano. Para leer la baraja. Digo, varón, ¿y qué tú haces? ¿Qué tú haces con ese libro ahí? Me dice, no, yo me convertí. Lo entrego en una caja. Digo, varón. Pero el que escribió ese libro por lo menos era un satanista. Un brujo y hechicero. Y cojo otro. Libro para interpretar sueños. Para interpretar lo que significa la luna, la serpiente y qué sé yo qué diablo. Digo, varón, ¿y ese otro libro? Me dice, alaba la gloria de Dios. El fin es que empecé a buscar libros y había libros de todos los tipos. Y libros que eran escritos por personas que servían a Satanás. Dije, mira, ahí está el problema. Ya lo encontré. ¿Cómo, pastor? Digo, sí. Él se siente con derecho porque eso está dentro de tu casa. Y me dice, ¿y qué hacemos? Digo, quemarlo. Me dice, pues lléveselo. Pues yo me lo llevé y lo destruimos. Oré por él que tenía un problema estomacal y Dios lo sanó. A la semana le pregunto, dime, varón, ¿qué pasó con la sombra negra? No ha vuelto más. Varón, ¿qué pasaron con los platos que se caían en la cocina? No se están rompiendo más. Varón, y el dolor que tú tenías, problema de gastritis estomacal, Dios ese día me sanó. Dije, ya tu casa está limpia, manténla limpia porque yo no soy... No soy recoge basura. No sé si me entendiste. Limpia tu casa. Límpiala. Porque si el enemigo te está visitando tanto, algo tú tienes, que no le has entregado a él. Está aquí la iglesia. Y Jehová le dijo a Josué, busca el anatema y córtalo. Y lo que me llama la atención es que Josué, Jehová no le dijo cuál era el anatema. Jehová lo conocía, pero le dijo, búscalo. ¿Está entendiendo? A veces Dios sabe cuál es el problema que tú tienes, pero te dice, búscalo. Te di la unción, te di la visión para que lo identifique. Y me llama la atención que Jehová no le dijo a Josué, es Acán. Sino que le dijo, búscalo y córtalo. Ya tú tienes mi espíritu. Ya tú tienes mi unción. Ya tú tienes mi autoridad. Y con mi espíritu, él te va a guiar donde esté el anatema. Y cuando lo encuentre, córtalo. Ay, Dios mío. Ay, ¿dónde están los que lo van a cortar esta noche? Oye, aquí vamos a cortar hoy el anatema. ¿Alguien me dice amén? Hoy vamos a cortar aquí lo que te está maldiciendo. Lo que te está impidiendo crecer, avanzar. Desarrollarte en el ministerio. Y me llama la atención que de doce tribus, Josué escoge una. Y la que escoge es la tribu exactamente donde está Acán. Y de la tribu donde está Acán, escoge una familia. Y en la familia que él escoge, está Acán. Y en esa familia saca una pareja. Y en esa pareja está Acán. Y se le para al frente y le dice, habla. Habla. Levanta tu mano y da gloria a Dios, le dijo él. No, le dijo Josué a Acán. Pero está bien, alabe. Pero Josué le dijo, levanta tu mano y da gloria a Dios. Eres tú. Ya eres tú. Hay problemas. Declarame que hiciste. No, que yo. Que vi un manto. ¿Y qué más? Lingote de oro. ¿Y qué hiciste? Y lo tomé. ¿Y dónde lo escondiste? En mi tienda. Ok. Ok. Tú eres el anatema. Tú eres el causante de que Dios se haya apartado del campamento. Tú eres el causante de que Dios no nos haya respaldado en la batalla. Tú le diste un derecho legal en el mundo espiritual a Satanás. Y Satanás ha hecho estrago. Así tú acabas de turbarnos a nosotros. Jehová te turbi a ti ahora. Y dice la Biblia que Josué envió al campamento, a la tienda de Acán. Y buscaron donde él dijo que estaba. Y ahí estaba el lingote. Y ahí estaban los mantos babilónicos. Y él le dijo. Jehová me dijo que te corte. No hay arrepentimiento para ti. A ti hay que cortarte. Hay cosas que duelen cortarla. Pero hay que cortarla. Aunque usted no me diga amén. Yo te estoy hablando por la Biblia. Hay cosas que duelen. Pero Dios te dice cortala. Una relación que te está apartando de Dios. Cortala. No, ahí no hay gloria. Ni aleluya. Una acción que te está alejando de Dios. Cortala. Algo que está viendo. Que te está apartando de Dios. Cortalo. Porque te mejor entrar al reino de los cielos. Faltándote un ojo. Que con los dos irte al infierno. Así que Jesús dijo. Si tu ojo te ha ocasión de caer. Sácalo. Y si tu mano te ha ocasión de caer. Cortala. Dale un aplauso a Dios. Dios mío. Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Alguien aplauda a Dios? Así que mire. Yo identifique mi problema. Yo lo identifique. Y le dije. Dios háblame. ¿Cómo rompo este yugo? ¿Cómo lo pudro? ¿Cómo logro? Romper lo que está impidiendo. Que yo crezca en el área económica. Y Dios me dio la clave. Me dio la salida. Me dijo. Tú quieres romper. La limitación. La miseria. La estrechez. El estancamiento. La pobreza. ¿Lo quieres romper? Y yo le dije. Sí. ¿En serio? Sí. Me dijo. Honrame. Se fueron ahí. Se fueron. Hermano. Mire. Dios me testigo. Desde que lo honré. Al poco tiempo. Ese yugo. Se me pudrió. Se me rompió. Dios me sacó de la escasez. Me sacó de la miseria. Entré en una abundancia. Y hasta el día de hoy. Dios me da más. Que lo que yo necesito. Aplaudí a Dios ahora. Te digo esto. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy tú vas a salir de aquí. Buscando. ¿Qué es lo que te está impidiendo? Que tú avances. Hay que buscar el área. En la cual tú no has crecido. El área en la que tú no te has desarrollado. Tiene que identificarla. Y entonces. Conforme a la revelación del espíritu. Por romper eso. Javes. Entendió. Que había una maldición. En su vida. Que había que romperla. Y lo que me llama la atención. De esta historia de Javes. Es que quien lo. Malca para mal. Quien lo entró. En esa maldición. Fue su propia madre. Una madre. Que está para ayudar a sus hijos. Para guiar a sus hijos. Para bendecir a sus hijos. Para encaminar a sus hijos. Porque para eso estamos los padres. Si o no. Los padres estamos para empujar a nuestros hijos. Para que ellos lleguen donde yo no pude llegar. Para que ellos alcancen lo que yo no pude alcanzar. El gozo más grande de un padre. Ver a un hijo. Lograr cosas que ellos. Que él no ha logrado. Gracias por ese grupo que me dijo amén. Está aquí. Así que usted como padre. Está llamado. A marcar a sus hijos para bien. No para mal. Está conmigo. Está conmigo. Pero. Me duele ver en esa historia. Que quien marca a Javes. No es el vecino. Es su propia madre. Y ella dice. Te llamará Javes. Porque te di a luz en dolor. Porque me provocaste dolor. Porque me provocaste sufrimiento. Te llamará Javes. Queriéndole decir. Tú eres el causante de mi sufrimiento. Oiga un niño acabando de nacer. Tú eres el causante de mi sufrimiento. Y le llamó Javes. Que significa doloroso. O el que provoca dolor y sufrimiento. Entonces imagínese usted. Cada vez que llamaban a Javes. Doloroso. Ven acá. El que causa sufrimiento. Ven acá. Ya él ni quería responder. Está entendiendo lo que te estoy hablando. Algunos ven eso sencillo. El nombre. Pero es porque no conocen los principios bíblicos. Los nombres en la Biblia. Tienen un diseño. Tienen un propósito. Los nombres van acorde con el llamado. Y el futuro. Y la vida de la persona. Por eso el nombre de Jesús. No lo puso María. Ni lo puso José. Lo mandó el padre. Que era el padre del muchacho. ¿Dónde están los que me animan a predicar? Para que sigamos predicar. Óigame bien. A José no se le dio el derecho. De ponerle el nombre al niño. Tampoco se le dio el derecho a María. El ángel Gabriel vino y le dijo. El niño que nacerá de tu vientre. Le pondrás. Por nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo. O sea que el nombre. Va acorde con el propósito del niño. ¿Alguien alaba a Dios por eso? El nombre iba acorde con su diseño. El nombre iba acorde con su ministerio. El nombre iba acorde con su vida. Con su carácter. Con su propósito en la tierra. Le pondrá por nombre Jesús. Que significa Salvador. El que salva. Aplaude fuerte a Dios. Mire que diferencia. Yo me imagino a José llamando. Jesús ven acá. Salvador ven acá. Y María diciéndole. Salvador ven acá. Salvador ven acá. Está aquí la iglesia. Cuando tú marcas a tus hijos. Con una palabra de bendición. Tú estás estableciendo un principio. Por eso Dios me dio el privilegio. De marcar mis hijos. Y al primero que está aquí hoy. A mi mano izquierda. Dios me dijo. Ponle Elías. Profeta de fuego. Será un profeta de fuego. Le voy a decir algo. Elías en un tiempo. Se me apartó del camino. Y se fue al mundo. Empezó a fumar. Y empezó a visitar. Dicoteca. Él está ahí. No me da vergüenza decirlo. Porque Dios lo rescató. Pero hubo un momento. Donde el diablo lo sacó. Lo sacó del propósito. Lo sacó del camino. Pero ya yo lo había marcado. Al octavo día. Lo llevé al altar. Le dije a Dios. Este es tuyo. Es un profeta. Un adorador. Un ministro de tu palabra. Cuídalo. Alaba a Dios. Y a cada uno lo marqué. Al segundo le puse Imael. El Dios que oye. Y al tercero le dije. Tú serás un adorador. Tú serás el amado. Te llamarás David. ¿Sabe cómo salió el tercero? Un adorador. Escribe canciones. Canta. No sé si entendiste. Pero el segundo predica. Y va a seguir predicando. Porque es que él. Dios mío. Padre. ¿Dónde están los que alaban a Dios todavía? Es que cuando tú declaras algo. En el mundo espiritual. El mundo espiritual lo aprueba. Lo sella. Lo establece. Así que le voy a decir algo. Porque yo no predico nada que no vivo. Y le pido a Dios que me ayude a cumplir esto. Hasta que me muera. Cuando mi hijo Elías se apartó. Que estaba en discoteca. Fumando y bebiendo. Yo le dije al diablo. Escúchame bien demonio. Yo no sé cuál es tu nombre. No sé cuál es el nombre del demonio asignado. Para que lo haya sacado del camino. Pero te voy a decir algo demonio. Escúchame bien. Ese hijo es del Señor. Lo marqué. No es tuyo. Y tú tienes dos siones. Tú lo suelta. O lo suelta. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Y mi esposo y yo reclamándolo de rodillas. Cuando la oración llegó al cielo. Dios me dijo. Un día que iba a predicar. Me dijo. Hoy te lo devuelvo al altar. Y me dijo. Predicará por tema. Transferencia. Y cuando predique ese tema. Lo vas a ungir a los tres. Y mi gloria va a caer sobre ello. Hermanos. Ese video anda por ahí en las redes. Cuando lo ungí ese día. Se rompió el yugo. Se pudrió. El diablo lo soltó. El segundo. El poder de Dios cayó tan fuerte. Que me levantó. Así me alzó. Me puso en el aire. Y me apretó. Y me dijo. Papi te amo. Bajo lágrimas. El poder de Dios lo quebrantó. Al tercero por igual lo quebrantó. Dios me dijo. Nadie me roba lo que es mío. Dios mío. Dios mío. Donde está los que agarran esa palabra. Los que son tuyos. El diablo lo va a tener que soltar. Va a tener que soltar tu hijo. Va a tener que soltar tu hija. Va a tener que soltar tu esposo. Va a tener que soltar tu familia. Agarra eso. Agárralo a algo. Escúcheme. Aleluya. Aleluya. Yo estoy que ya me sueño con mi hijo. Ministrando junto. Con el hija. Estos días Dios me dio un sueño. Donde yo tenía dos cisternas llenas de peces. En una tenía dos mil peces hambrientos. Y en una tenía mil peces. Y cuando yo le echaba una migaja de pan. Se lo comían de una vez. Le echaba al otro. Yo decía. Elía. Están muertos de hambre. Estos peces están muertos de hambre. Y los peces eran míos. Porque las dos cisternas eran mías. Y yo le dije a mi hijo. ¿Qué hacemos? Él me dijo. Vamos a darle el alimento papi. Me dijo. Déjame ver qué hayo. Y vino con una. Con una hoja llena de arroz. Y con un cucharón. Y cuando le echó. Déjame ver si comen arroz. Y cuando le tiró ese cucharón. Se lo comían de una vez. Digo. Mira papi. Por comen arroz. Digo. Aliméntalo. Y ahí lo estábamos alimentando los dos. Cuando desperté de la visión. El Señor me ministró. Esos peces. Ya te lo entregué. Son tres mil. Aliméntalo. Aliméntalo. ¿Dónde están los que dan gloria a Dios? Aliméntalo. Que se están muriendo de hambre. Así hay alma. Sedienta. Hambriente. Está aquí la iglesia. Así están las almas. Sedienta. Hambrienta. Le cuento ese sueño. A un pastor. Y me dice. Pastor. Pero eso es algo espiritual. Dios te está hablando. Me dice. ¿Usted tiene páginas? Digo. Sí. Me dijo. Eso es las dos páginas. Que Dios te mostró. Las dos cisternas. Son cada una. Una de las páginas. Y los peces. Están atrapados ahí. Son tus seguidores. Aliméntalo. De ahí para acá hermano. Dios mío. De ahí para acá. Las páginas. Y se han así. Puff. Eso es increíble. Yo mismo. Me he sorprendido. O sea que Dios. Dios no trabaja lo loco. Dios trabaja con propósito. Dios trabaja con diseño. Dios. Alguien alabe. A Dios por favor. Hoy tú te vas a levantar como ave. Y vas a romper toda maldición. Vas a romper lo que te limita. Vas a romper lo que te impide avanzar. Lo que te impide crecer. Lo que te impide desarrollarte. ¿Quién me dice amén? Casi termino. Pero déjame. Déjame describirte esto. Lo que me duele de Jabez. Es que quien lo marcó para mal. Quien le puso este nombre deshonroso. Doloroso. El que produce dolor. El que produce sufrimiento. Fue su madre. Jabez se sentía avergonzado. Se sentía mal. Cuando se mencionaba ese nombre. Porque él entendía. Que ese no era su diseño. Que ese no era su llamado. Él se decía. Yo no quiero ser el que produce dolor. Sino el que produce alegría. Yo no quiero ser el que trae sufrimiento. Yo quiero ser el que trae solución. Pero como me libero de esta maldición. Y descubrió. Que la maldición se rompe en Dios. ¿Quién me dice amén? ¿Quién? Si diga conmigo la maldición. Se rompen en Dios. El único que te puede romper esa maldición es Dios. Porque hay gente que van. Donde el que maldice. A que lo bendiga. No sé si me entendió. Hay gente que van. Donde los que atan. A que lo desaten. Ay Dios. Que es lo que estoy diciendo. Gente sufriendo con una brujería. Y van donde un brujo. ¿Entendiste? Desácame. Oiga la maldición se rompen en Dios. ¿Está entendiendo? Jave dijo. Me levantaré. Invocaré a Jehová. Dios de Israel. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos ahora a invocar. Al Dios de Israel. ¿Alguien me dice amén? Vamos a invocar a quien? Al Dios de Israel. Y cuando. Mencionamos la palabra invocar. La palabra invocar. Es llamar a alguien por su nombre. ¿Escuchaste? Cuando a usted se le llama por su nombre. Usted reacciona. Y responde. ¿Por qué a usted que se le está llamando? Jave dijo. Yo voy a invocar. Al Dios de Israel. Cuando lo llamó Jehová. Apareció. Dime mi hijo. ¿Qué es lo que te pasa? Está aquí. Eso va a ser Dios contigo. Y prepárate. Prepárate. Estoy diciendo. Y oiga la oración de él. Oh si me diese bendición. Porque estoy maldito. Bendíceme. Para que se me rompa la maldición. Está aquí. Y dijo. Y ensancha. Mi territorio. ¿Por qué el territorio? Porque estoy en estrechez. Estoy estrecho. Necesito ampliarme. Necesito crecer. Hay gente que en la estrechez. Se siente incómodo. Yo no me siento cómodo. Con la estrechez. ¿Quién más me dice? Yo tampoco. Si después de usted. De ampliar este lugar. El pastor viene y dice. Aquí nos sentimos cómodos. Aquí vamos a seguir. Alabando a Dios. Todos los años. Aquí vamos a seguir. Congregándonos. Aquí se van a morir. Pero si el pastor. Viene un día de esto. Y dice. Hermano. No se acomode mucho. Que vamos a seguir creciendo. Vamos a tener que seguir rompiendo. No vamos a seguir. A Dios mío. ¿Dónde están los que? ¿Están aquí? Mire. Hay gente que son conformistas. Escúchame. ¿Qué dije que son? ¿Sabe usted lo que es una persona conformista? Alguien que se conforma. Alguien que se adapta a su situación. Alguien que se acomoda. Alguien que se limita. A lo que está. El que es conformista. No avanza. Porque se siente cómodo. Lo que Jabe está diciendo. Quiero ensancharme. Quiero crecer. Así que le dijo a Dios. Ensancha. ¿Qué? Mi territorio. Porque quiero crecer. ¿Quién más quiere crecer? ¿Quién más? Pues eso va a pasar aquí. Vas a crecer. Va a crecer. Desde el pastor. Hasta las ovejas. Van a crecer. Alguien diga. Voy a crecer. Y mire lo que siguió pidiendo. Si tu mano estuviera conmigo. Y me librara del mal. Quiero que tu mano esté conmigo. Y quiero que me libre del mal. Para que no me dañe. A Dios le gusta ese tipo de creyente. Que le dice a Dios. Fuera de ti. Yo no quiero nada. No quiero ni dinero. Ni fama. Ni poder. Fuera de ti. Yo no quiero nada. Así que después que tú me amplíes. El territorio. Después que tú me bendiga. Quiero que tu mano. Esté conmigo. Para que no me dañe. Porque hay gente. Que después que consiguen. Dos o tres dólares. Se vuelven locos. No es aquí. Parece que no es aquí. Alaba la gloria de Dios. ¿Dónde están los que alaban a Dios? ¿Dónde están los que alaban? ¿Dónde están los que alaban a Dios? Pero yo no sé. Que malicia del diablo. Es que se le mete a alguno. Que desde que Dios le da. Un par de dólares. Se dañan. Se inflan. No caben. Por la puerta no caben. Hay que modificarle la puerta. Mi alma. Te alaba. Alaba la gloria. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios mío. Padre de la gloria. Hay otro que Dios no le puede dar poder. Porque también. Se inflan. No, no, no. Desde que Dios empezó a usarlo en milagro. En sanidad. En liberación. Se cree en lo más grande. Se cree en lo más sobresaliente. Yo soy el niño mimado de Jehová. Yo soy el ungido escogido de Dios. Alaba la gloria de Dios. Está aquí todavía. Necesitan aprender humildad. Y hacer esta oración de Jave. Líbrame del mal. Para que no me dañe. He aprendido que el que es humilde. Cuando Dios lo bendice. Sigue siendo humilde. He aprendido que el que es humilde. Cuando Dios lo usa. Sigue siendo humilde. He aprendido que cuando alguien es humilde. Y Dios lo enaltece. Y Dios lo enaltece. Le da reconocimiento. Está aquí la iglesia. Sigue siendo humilde. Y sigue reconociendo que la gloria no es del hombre. Sino que la gloria es. De Dios. Aplaude a Dios ahora. Alguien dice gloria a Dios. Puede decir aleluya. Con esto termino. Hay maldiciones que tú tienes que romperla. Me llama la atención que Jave no dijo. Voy a buscar al profeta tal para que me rompa esta maldición. O le voy a escribir a fulano por Facebook. Para que me rompa esta maldición. Está aquí la iglesia porque así hay gente. Buscando a otros para que le rompa la maldición. Pero no sabiendo que ellos tienen el mismo Dios que usted tiene. Si hay gente que está buscando a Dios en otro. Hay gente que está buscando a Dios en otro. Cuando ellos tienen ese mismo Dios. Si Dios le habla a otro no te puede hablar a ti. Dos, tres dijeron amén. Si Dios le habla a otro no te puede hablar a ti. Invócalo. Llámalo. Y verás si no te vas a responder. Está aquí la iglesia. Jave no buscó a nadie. Él dijo yo voy a invocar al Dios de Israel. Y el Dios de Israel me va a romper esta maldición. Así que si usted pensó que yo le iba a estar poniendo mucha mano hoy. Es usted que va a romper la maldición aquí. ¿Alaba a Dios? ¿Alaba a Dios? Ya termino. Él pidió estas siguientes cosas. Le dijo a Dios rompe la maldición con tu bendición. Bendíceme. Oh si me diese bendición. Porque la bendición rompe la maldición del diablo. Usted lo puede anotar. Si te cayó la maldición de Dios. La maldición del diablo se te va a romper. Ay gloria a Dios. ¿Dónde están los que me dicen? Amén. Amén. Si te cayó la bendición de Dios. La maldición del diablo se te va. Se te va a romper. Si la bendición de Dios te cae varón. La maldición se rompe. Diga conmigo. Se rompe. Quédese de pie. Eso me pasó a mí. Que la bendición de Dios me cayó. Dios mío. No sé. Pero es que fluyo. Eso es revelación y revelación. Mientras pedico. Escúcheme. Cuando tú estás bendito por el Señor. Tú no andas. Detrás de la bendición. Se cambian los papeles. Cuando tú estás bajo la bendición. La bendición anda. Detrás de quién. De ti. Donde quiera que tú llegas. La bendición va atrás contigo. Por eso donde quiera que me muevo. Hay bendición. A cualquier ciudad que voy. Salgo bendecido. Llevo bendición. Y soy bendecido. Porque la bendición. La porto dentro. Yo no ando detrás de la bendición. Ella anda detrás de mí. Jehová dijo. Mi bendición te perseguirá. Donde quiera que vayas. Agarra eso. Agárralo. 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 Y le dijo. Ensancha mi territorio. Y sabe lo que dice la Biblia. Y le otorgó Dios. Lo que pidió. Aplaude a Dios ahora. ¿Qué le otorgó Dios? Repítalo. ¿Qué le otorgó Dios? Lo que pidió. Lo que pidió. Quiere decir. Que Jehová le rompió la maldición. Ensanchó el territorio. Su mano estuvo con Jave. Para que no se dañe. Y con la mano de Dios. Se hizo ilustre. Con esto termino. Escúcheme. Cuando busco lo que significa la palabra ilustre. La Biblia dice. Y Javes. Fue más ilustre. Que todos sus hermanos. Yo no sé cuánto hermano tenía. Pero Jave. Cuando la bendición le cayó. Sobrepasó a sus hermanos. Sus hermanos quedaron por debajo de él. Porque Dios lo hizo ilustre. La palabra ilustre. Es persona famosa por sus logros. Y su capacidad. Pero una persona ilustre. Es alguien que es conocido. Que es famoso. Que es sobresaliente. Alguien que brilla. Que llama la atención de otro. Dios lo bendijo tanto. Aleluya. Aleluya. Alguien puede dar gloria a Dios por eso. Dios lo bendijo tanto. Que dice que fue más ilustre. Que todos sus hermanos. Sobresalió. Dios lo engrandeció. Pero lo que más me gusta. Es que él dijo. Líbrame del mal. Para que no. Me dañe. Porque de que me vale tener casa. Carro. Fama. Poder. Y que el mal me dañe. Y que mi alma. Se pierda. Aplaude fuerte a Dios. Mire. Llegó la hora de orar. Ahora vamos a romper toda maldición. Que me dice amén pastor. La vamos a romper. La vamos a romper. Pastor. Y como la vamos a romper. Con la palabra. La palabra tiene el poder de romper toda maldición. Porque por tu palabra serás justificado. Y por tu palabra serás condenado. Pero hoy tú vas a declarar palabra de bendición. Y no de maldición. Está aquí la iglesia. Identifica donde el diablo te está haciendo la guerra. Si tiene que arrepentirte. Arrepiéntete. Ponte a cuenta con Dios. Y sácalo de tu casa. Saca al enemigo de tu casa. Está aquí la iglesia. Ponte a cuenta con Dios. Y saca al enemigo de tu territorio. Si usted entiende. Que necesita romper algo. Yo quiero que pase aquí adelante. Venga. Venga. Venga que vamos a orar. No sé en el área donde te sientes oprimido. No sé en el área donde el enemigo te está atacando. Pero hoy se va a romper. Hoy se va a romper. Empiece a adorar a Dios ahora. Empiece. Solo empiece adorando primero. Venga empiece adorando. Vamos a declarar que en este lugar hay rompimiento. Y todo lo que no es de Dios lo vamos a echar fuera. Todo lo que no es de Dios va a caer por tierra aquí. Habla con autoridad al enemigo. Empiece a adorar. Empiece. Toda enfermedad va a salir. Toda opresión se va a romper. Toda enfermedad va a salir. Empiece a adorar. Cánselo. Toda enfermedad se va, se va. En este lugar. Y en ese lugar hay rompimiento. En este lugar Dios está moviendo. Toda enfermedad se va, se va. Dígalo, dígalo Declárelo Todo lo que no Viene de Dios Dígalo, lo he hecho fuera Dígalo, lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Vamos, vamos Y todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Dígalo Y todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho fuera Yo lo he hecho Lo he hecho fuera Y todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera En este lugar Hay rompimiento En este lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad Se va Se va Se va Y en este lugar Hay rompimiento En este lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad Se va Se va Se va Se va Se va Dígalo Se va 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 Dígalo Se va, 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 se va Escúcheme, dame un minuto para decir algo Mire, hay maldiciones que hay que ayudarte a romperla Solo necesita una ayuda Pero tú eres quien tiene que decidir romperla ¿Escuchaste lo que dije? Los que estamos aquí te vamos a ayudar a romperla Pero tú eres quien tiene que deligarte Tú eres quien tiene que romperla Así que los que me acompañan, el grupo de la iglesia Toque a alguien que esté atrás Póngasele atrás a uno de los que pasaron Venga, toque a alguien Solo te vamos a ayudar Quiero que usted levante la mano al cielo ahora Levante la mano al cielo Y empiece a declarar yo me desligo De toda opresión del diablo De toda herencia maldita de mis padres De todo antepasado De toda vida de pecado Que ha maldecido mi vida Hoy me desligo Hoy me vuelvo a Dios Hoy yo renuncio A toda desobediencia Y me vuelvo a Dios Me humillo ante Dios Me arrepiento ante Dios Invoco al Dios Invoco al Dios de Israel Para que me bendiga Dile Padre Bendíceme Dile Padre Que tu bendición Caiga sobre mí Rompe el yugo del diablo Diga rompe el yugo del diablo Vamos sin temor Dígalo Rompe el yugo del diablo Diga ahora 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 Diga ahora Todo espíritu Cae por tierra Ahora Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora 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 Se está rompiendo ahí Se está rompiendo Se está rompiendo Se está rompiendo Te dije Sarapa Fuego de Dios Fuego 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 Repapas Arapa Se está rompiendo Sielva Se está rompiendo Se está rompiendo Recibe tu milagro Ahora Sarapa Acá está la vasaya Erra Papapapapa Se está rompiendo Me uno a tu fe Sarapa Me uno a tu fe Porque eres una mujer de fe Pues me uno a ella Para ayudarte a romperla Ahí está Recibela Sara Ahí está Más Más Se rompe Toda maldición De tu padre De tu familia Fuera 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 Acá está la vasaya Ahí está el poder de Dios Sobre ti Serapapapapa Era Papapapapa Levántala otra vez Levántala Levántala esa Levántala 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 Tú no vas a salir igual Ve acá Ve acá Ve acá Que no vas a salir igual De aquí Hay un propósito Sobre ti Dios te marcó Desde tu vientre Desde el vientre Dios me dijo Es mía Desde el vientre Dios me dijo Me pertenece Tú vas a servir A Dios En todas En todas las áreas Ahora 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 Rompemos toda maldición Sobre tu casa Fuera toda opresión Del diablo Fuera Levanta la mano Levanta la mano adoradora Me uno a tu fe Me uno a tu fe Me uno a tu palabra Me uno a tu confesión Para ayudarte En todas las áreas Vas a crecer En lo económico Vas a crecer En la salud Vas a crecer En el ministerio Vas a crecer Ahora Viene de Dios Fuera Vamos Repapasar Pelea guerrera Pelea 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 Sarabacay Pelea Repapasar Viene de Dios Vamos Lo he hecho Fuera Yo lo he hecho Lo he hecho Fuera Vamos Todo Y todo Todo Dígalo Viene de Dios Yo lo he hecho Lo he hecho Fuera Lo he hecho Levante la mano mamá Dios te sana hoy Dios te sana hoy Problema de osteoporosis Otoporosis Suéltala Suelta sus huesos Suelta sus coyunturas Suéltala Repasarabacay Ahora toda dolencia Te deja libre Empieza a dar gracia Sierva Dijo me declaro sana Diga yo me declaro sana Por tu chaga papá Alguien de gloria a Dios Alguien de gloria a Dios Todo el que no pasó Levante la mano Que quiero orar por ti ahí Levante la mano Todo el que no pasó Levante la mano Y diga yo me libero Señor Yo me libero De todo presión Diga yo me libero De todo chuco Entro en una nueva etapa Dígalo Dígalo entro en la bendición De Dios Dígalo entro en la bendición De Dios Invoco al Dios De Israel Dígalo invoco al Dios De Israel Para que me bendiga Diga voy a salir Bendecido Diga voy a salir Bendecido Destruco en la bendición Dígalo en la bendición Agradecido en la bendición Dígalo en la bendición Cuanto dan gloria a Dios Dele un aplauso fuerte A Dios Déselo fuerte Antes de terminar Antes de terminar Quiero hacer una oración Muy importante Y es por algún amigo que me diga pastor Yo quiero servir a Jesús al Dios que bendice Yo quiero servir al Dios que usted tiene Quien me dice levántame la mano para orar por ti por salvación Alguien que me diga pastor yo quiero servir al Dios que usted le sirve Quien me levanta la mano para orar por ti Quien me levanta la mano quiero orar por ti Quien alguien que me diga pastor yo quiero servir a Dios Venga aquí, venga aquí, venga aquí Alguien que quiera, que quiera servir al Dios que yo estoy sirviendo Ven aquí, ven que quiero orar por ti Quien me dice, quien me dice pastor ore por mi Yo quiero servir al Dios que usted sirve Aleluya, estoy hablando con los amigos Algún amigo hoy aquí Habrá algún amigo que me diga pastor yo quiero ese Dios que usted tiene Yo quiero servir a Jesús Gloria a Dios Bueno pues dejo el llamado abierto Levante la mano y de gracia a Dios Padre gracias por este tiempo Bendecimos esta casa Bendecimos este lugar Bendecimos los pastores Bendecimos este ministerio Y declaramos ensanchamiento Un mayor ensanchamiento Sobre esta casa Gracias Padre Porque tu bendición Está sobre este lugar En el nombre de Jesús Amén Denle un aplauso más a Dios